... Únicamente justicia, justicia en nuestros derechos, justicia en nuestros derechos laborales que Estrada Ferreira está pisoteando. Nosotros únicamente insistimos el pago de la prima de antigüedad, que se homologuen las distinguidas viudas, que se haga efectivo el decreto 645, que Estrada Ferreira deje de estar peleando con huérfanos y con viudas, que retire la controversia, que afectará a huérfanos, viudas y policías. Estrada Ferreira tiene que retirar esa controversia, no puede estar peleando con víctimas, con la gente vulnerable, como es una viuda, como es un huérfano, como es el policía jubilado, que ocupa su dinero para su medicina. Gracias.